¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Hacer que otros trabajen por mí y que siempre obtengan el crédito por todo? Parece algo muy loco, ¿cierto? Pues veremos que no tanto. Claro que no es tan sencillo. Hay una serie de cosas que hay que considerar. Como ya sabes, esta es una serie de videos dedicada al libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Así que quédate. Seguramente terminarás por saber algo nuevo. Como toda ley, esta nos dice lo siguiente. Atentos. Usa la sabiduría, el conocimiento y el trabajo de campo de otras personas para promover tu propia causa. Esta asistencia no solo te ahorrará tiempo y energía valiosos, sino que te dará un aura divina de eficiencia y velocidad. Al final, tus ayudantes serán olvidados y tú serás recordado. Nunca hagas lo que otros puedan hacer por ti. Interesante. Muy interesante. ¿Pero qué hay detrás de esta ley? ¿Por qué nos dice esto Robert Greene? Esta historia se centra en un joven científico serbio llamado Nikola Tesla y el inventor estadounidense Thomas Edison. La importancia de esta historia está contenida en las lecciones de cómo Edison y otros se aprovecharon de Nikola Tesla, siendo él el verdadero genio detrás de muchos inventos críticos para el avance tecnológico de nuestra sociedad. Tesla creía que la ciencia no tenía nada que ver con la política. No era un hombre que se preocupara por la fama o las riquezas. Muchos pueden admirarlo por su nobleza, pero su falta de cuidado e ignorancia sobre cómo se jugaba el juego del poder y la política hicieron que se aprovecharan de él muchas veces. Tesla tenía todas estas grandes ideas e inventos, pero todos los demás estaban robando sus patentes y tomando la gloria por sí mismos. Edison era el polo opuesto. En realidad no era un gran pensador o inventor. Una vez dijo que no tenía necesidad de ser matemático porque siempre podía contratar a uno. Ese era el método principal de Edison. Fue un hombre de negocios y un publicista. Descubrió las tendencias y las oportunidades que había y luego contrató a los mejores en el campo para que hicieran el trabajo por él. Edison entendió cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. ¡Sé fuerte! La naturaleza de la raza humana dicta que siempre habrá personas tratando de aprovecharse de ti y de tu éxito. Ignora esa realidad y serás utilizado. Green nos aconseja, mantén tus intenciones en silencio para evitar que otros se aprovechen de ti. Tim Ferriss, un reconocido empresario, analiza esta idea de subcontratar a otros para que realicen las tareas mundanas que consumen mucho tiempo en un esfuerzo por mejorar la eficiencia y el tiempo de la semana laboral. A nadie le gusta el héroe cansado y de estarte al lado. Si tú insistes en hacer todo el trabajo tú mismo, nunca llegarás muy lejos. Contratar a una o más personas para que hagan el trabajo por ti te va a dar una cualidad de semidios que los demás van a admirar. Hay ciertas habilidades que simplemente no posees. Contratar a gente que tiene habilidades que tú no posees es probablemente una de las decisiones más sabias que puedas hacer. Montarse en los hombros de gigantes Isaac Newton, un genio por méritos propios, también realizó sus descubrimientos construyendo gracias a los logros de otros. Shakespeare tomó prestados tramas y otros trabajos de varios escritores. Usar el conocimiento del pasado simplemente te hace un tipo inteligente y eso en sí mismo es una genialidad. No hay nada malo en compartir el crédito con alguien, especialmente cuando ese alguien es tu superior. Por ejemplo, Henry Kissinger era el secretario de Estado durante el gobierno de Richard Nixon. Si no hubiera sido por la diplomacia de Kissinger, la histórica visita de Nixon a la República de China no hubiera sido tan exitosa como fue. Saber cuándo esperar y evitar destacar puede ser un talento muy beneficioso a largo plazo. Tienes que ser sabio en tus decisiones. Asegúrate de que tu posición está bien sólida o terminarás acusado de querer robar la atención. Tres cualidades. Vigilar. Ser silencioso. Y ser implacable. Son necesarias estas tres para poder tomar el crédito de una invención o creación hasta que la puedas hacer propia. Recuerda que el crédito por una invención es tanto o más importante que la misma invención. Los tontos dicen que aprenden de la experiencia. Yo prefiero obtener ganancias de la experiencia de los demás. Amigos, muchas gracias por ver este video. Y por favor, dejen todos sus comentarios. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esta ley de Green? ¡Gracias! ¡Gracias!